Hola, buenas tardes. Para nosotros, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, seguramente cuando ustedes estén viendo la presentación del trabajo práctico que vamos a hacer junto con el arquitecto Gustavo Cremacci, va a ser la mañana del viernes. Es decir que queremos compartir los principales puntos que vamos a proponer, resolver y desarrollar. Durante el trabajo que vamos a comenzar este viernes después de vacaciones. Bueno, vamos a... No me digas, Juan, que apareció el amigo nuestro, el constructor. Ha tomado una decisión nuestro amigo. Sí, sí. ¿Se acuerdan, chicos, que la vez pasada nos apareció en una clase también de repente? Pero este debe ser algún primo más tecnológico, ahora que está tan de moda el tema. Fíjense que construyó un nido arriba de otro nido, por un lado, es decir que parece que está empezando el negocio de la propia horizontal, el hornero. Y además usó como lugar de cobijo un poste donde hay una luminaria, una antena de Wi-Fi. A lo mejor la puso él, Juan. Probablemente. Es decir que hasta los horneros en esta etapa ya se están haciendo más tecnológicos, están a la moda, digamos. Más allá del chistecito que Juan les proponía cuando encontró esta diapo, a mí me parece que es muy interesante porque seguramente el nido, el hornero, el nido en sí lo hace igual que lo hacía su abuelo, su bisabuelo, y no sé cuántos horneros hacia atrás, ¿no? El tartarabuelo, el hornero que vino de otro lado, si es que vino. Bueno, pero en verdad lo que queremos marcar es cómo lo antiguo se va tiñendo con lo moderno, con lo actual, con lo que va para el futuro. Yo creo que cualquiera de los otros tres elementos que rodean el nido de hornero, para ustedes son mucho más familiares que el nido de hornero y su construcción, ¿no? Fíjense que están acostumbrados a ver domos de video, antenas de Wi-Fi, luces de LED como la que aparece ahí. Y tiene mucho que ver con la etapa que ustedes están transitando de la vida. Ustedes fíjense que este trabajo, como bien les decía Juan, nos va a acompañar hasta fin de año, los va a instalar a ustedes en la puerta del segundo curso de proceso constructivo, el tercer curso de la facultad. Progresivamente ustedes tendrán que ir viendo qué otras tecnologías son las que van a abordarse para construir. Algunas, para simbolizar un poquito esto, serán tan ancestrales como el hornero, y otras serán tan modernas como lo más moderno de la fotografía. Ustedes van hacia un mundo que va a reunir las dos características. Lo que sí sabemos es que en el momento que ustedes estén en plena tarea profesional, quizá dentro de 30 años, algunas cosas serán parecidas a las actuales, y otras cosas serán muy diferentes. Por eso el ejercicio, si ustedes recorren nuestra mirada sobre la materia, tiene que ver con qué preguntas le hacemos a la realidad para interpretarla, y para descubrir qué respuestas requiere de nosotros. Nosotros hoy le vamos a proponer reafirmar un juego que venimos intentando practicar con ustedes desde el principio del año, y que si nos acompañan el año que viene, obviamente lo vamos a seguir tanto en el nivel 2 como en el nivel 3 en un par de años. ¿Cuál es el juego? Jugar al sistema. Fíjense, tomando un momentito más la fotografía antes de abandonarla, que en el sistema del nido de hornero hay un elemento de soporte, el hornero elige un lugar para fundar su nido, que él por alguna causa se da cuenta que resiste. Que resiste no solamente al empuje vertical de la gravedad, sino que está también cubriéndolo de los vientos, también protegiéndolo de las inclemencias del clima, etc. Está cerca de un árbol. Reúne muchas características. La segunda cuestión es que él ha decidido cómo envolver eso. Lo envuelve con lo que sabe. Ustedes ya tienen muchos conocimientos. Por eso, en el transcurso de este trabajo práctico, vamos a ingresar un poquito en la pregunta, además de barro, ¿de qué podría haber hecho el hornero las paredes? ¿O de qué podría hacer yo mis paredes? Todavía van a ver, y los ejemplos que nos van a acompañar, son ejemplos de lo que denominamos tecnología tradicional. La tradición, después mírenlo un poquito más en el diccionario, es algo así como usar los conocimientos que me han transferido mis mayores. A veces en forma escrita, a veces en forma oral, a veces sin decirme nada, pero viendo yo cómo lo hacía él. Esta construcción tradicional va usando materiales ancestrales y materiales un poco más. Entonces, si te parece, Juan, con el... Bien, quería agregar una cosita que nos parecía vinculante de esta imagen en relación a lo que el trabajo práctico propone. Hasta el momento, las actividades anteriores básicamente se resolvían en una planta baja, es decir, el trabajo práctico número uno y el trabajo práctico número dos. En este caso, esta imagen, al igual que el trabajo que ellos comienzan hoy a desarrollar, empieza a aparecer el apilamiento, aparece la planta alta como parte del edificio. Es decir, que bueno, continuamos con la próxima imagen. Yo recién les comentaba que nos ha acompañado desde el primer momento la idea de una mirada integral, sistémica, le llamamos nosotros. Es decir, una idea que en matemática se conoce como lógica relacional, donde no solamente yo tengo que interpretar el elemento en sí mismo, sino la relación entre elementos. Imaginen que cada uno de esos circulitos de color es un vaso de esos redondos que hay en las casas. Si yo tengo un solo vaso, el objeto es el que genera toda mi atención. Cuando pongo los vasos, ven que aparecen unas rayitas en el medio, aparece tensión entre las dos cosas. Desde el primer vaso, si yo tuviera una ventana, vería el segundo vaso. Si yo tuviera una ventana en el segundo vaso, vería algo del primero. Si la ventana de ese primer vaso está abierta, yo empezaría a ver, como si fuera un cuadro, la pared del segundo. Y así recíprocamente. A medida que pongo tres vasos, esta relación se hace más compleja. ¿Qué decirlo cuando pongo más vasos? Si ustedes miran, uno podría cerrar los ojos y decir, ah, pero entonces esto podrían ser viviendas. O podrían ser manzanas de una ciudad y las rayitas podrían ser las calles. Es decir, que siempre que uno construye un espacio arquitectónico, no construye nada más como el primer vaso. Construye eso, pero construye el afuera de ese primer vaso, que con el afuera del segundo, el tercero, el cuarto, van naciendo ese espacio intermedio, que en realidad es el espacio que a mi juicio jerarquiza la relación urbana y que es el espacio público. Público o semipúblico. Ahí después lean con tranquilidad un textito que le agregó Juan, como para ir viendo esto que estamos diciendo con palabras, con más tranquilidad, con la ventaja, como decimos siempre, que nos da la pandemia, que nos permite recorrer varias veces este video. Si te parece, pasamos, Juancito, a la... Sí, pasamos a la otra imagen. Imagen de... Acá los vasos se han transformado en viviendas. Ven que hay viviendas que van conformando espacios, no necesariamente regulares u ortogonales, sino espacios que proponen lugares. Sobre el final de la clase vamos a volver a reiterar esta invitación, pero el viernes que viene nosotros tenemos un invitado de jerarquía, que es el profesor Gustavo San Juan, que nos va a ayudar a mirar el clima desde el sitio. Esta idea de sitio es la que nosotros queremos que ustedes también la involucren en este último trabajo práctico, porque el sitio es algo más que las coordenadas geográficas donde está ubicada la obra. El sitio es el que me da las características, incluso la cultura, el lugar, referencia, el lugar, la vegetación que tiene en lugar, el porqué de la vegetación, y también algunas cuestiones que son más fácilmente describibles, como las temperaturas máximas, las mínimas, todas las cosas que nos ayuda la informática hoy a saber. Ustedes saben que el Servicio Meteorológico Nacional es uno de los servicios que tiene uno de los equipos de computación más modernos para tenernos informados. Los arquitectos hoy sabemos que va a llover, por ejemplo, casi está pronosticado que el pasado mañana, estamos grabando el jueves con Juan, pero hablando ya del viernes a la mañana, pasado mañana, el domingo va a llover. Y casi siempre ahora tenemos la certeza de que eso va a pasar. Por lo tanto, si ustedes están construyendo, saben que el lunes habrá llovido el domingo. Por lo tanto, la tarea del lunes ustedes ya la van a poder operar. Entonces nosotros hoy vamos a ver tres conjuntos de vivienda, pero no queremos excedernos en el tamaño. Y Juan les va a proponer tomar uno de los módulos de cada uno de ellos para poder desarrollarlos. Si a vos te parece, Juan... Sí, quería hacer un comentario, Gustavo, en relación. Básicamente, los dos primeros conjuntos son conjuntos urbanos. El primero está ubicado en un lugar de origen, en Villa Allende, en Córdoba. El segundo conjunto es un conjunto que está ubicado en Rosario, en la ciudad de Santa Fe. Y el tercero ya es un conjunto que está en una playa, en Punta del Diablo, en Uruguay. El cual, de alguna manera, a diferencia de los anteriores, ya no es urbano, ya no está entre medianeras. Y tiene que, conceptualmente, después en la documentación que acompaña a cada uno de los ejemplos, esto está claramente explicitado. Bueno, acá es, tomando un poco más la introducción, lo estamos viendo más en la realidad. ¿Ven cómo estas manchitas rojas, celestes, verdosas, que van superponiendo con colores, tienen que ver con espacios de los cuales mirar? Bueno, este fin de semana, aprovechen para mirar una obra del arquitecto Le Corbusier, que se llama La Villezaguá. En La Villezaguá hay una larga rampa, que al final tiene una ventana. La idea de la ventana es que, mientras yo voy caminando, voy subiendo, y por lo tanto, lo que veo por la ventana empieza a ser nada más que cielo, para terminar siendo paisaje. Fíjense cómo, con una misma ventana, y un cambio de ubicación del usuario, el arquitecto logra varios perfiles de lo que es la ventana, varias vistas de la ventana. De alguna manera, acá hay un juego también, con este aparente desorden, que no es tal, de las viviendas, cómo yo puedo ver con las ventanas cosas diferentes, según el lugar donde me paro, y como yo propongo dónde pararme y dónde pongo la ventana, el arquitecto está provocando lo que quiere que el usuario vea. ¿Y qué es lo que quiere que el usuario vea? ¿O qué es lo que le facilita que vea? ¿Alguna cosa que le parece importante? Entonces, empezamos a ver que una ventana es algo más que un elemento sanitario para que entre el viento, para que entre la luz. Es también un elemento de relación arquitectónica entre ese interior y el exterior. Algo de lo que veíamos en la fotografía recién de los dibujitos. Si vamos un poquito más abajo, vamos a tomar alguna otra referencia que tiene que ver con la ventana. La ventana, que nosotros aprovechamos para hacer una presentación formal de la carpintería en esta charla, es algo sobre lo que vamos a volver en estas clases que nos quedan hasta fin de año. La carpintería es ese lugar del muro que el arquitecto decide calar para relacionar lo de afuera con lo de adentro, lo de adentro con lo de afuera. Y lo decide calar y a veces dice, además de calarlo, quiero que se abra. A veces lo calo y lo dejo para que se quede quieto. Y en el caso de que se abra, que es la gran mayoría de las ventanas, empezamos a ver, ven allá hay dos señores mirando por las ventanas. Y fíjense que ese ángulo que tenemos de vista es un ángulo que nosotros traemos puesto de la fábrica de la panza de mamá tiene un ángulo que es más o menos de 30 grados a partir de los ojos. Es decir, que uno parado verticalmente con los ojos mirando al horizonte ve 15 grados para abajo y 15 grados para arriba. Quizá lo que yo le pongo para que vea tiene que ver con lo que me parece interesante y que agranda también la casa. Es decir, que esta casa ya no tiene esos metros cubiertos sino que tiene más metros útiles que metros cubiertos. Es un concepto que ustedes lo van a conversar largamente en la materia de arquitectura pero que nosotros desde la idea del proyecto constructivo de la materialización de esa idea queríamos conversar. Fíjense ustedes otra cosa. A la derecha del dibujo nosotros tenemos el corte de la ventana. El corte en verdad es una visión mágica. No hay nadie que vaya a ver un corte nunca salvo el día de la demolición de esta obra o el día que por alguna causa pero muy poco frecuente alguien cortara con un elemento especial la pieza. Nadie más que el arquitecto ve pero la segunda cuestión es ¿dónde lo ve? El primer lugar donde lo vemos es adentro de nuestro cerebro. Este dibujo se produjo acá adentro para después poder plasmarlo en el dibujo. No estoy repitiendo un dibujo que hizo otro arquitecto. Imaginé mi corte de mi ventana no de otra y después lo dibujo. La ventana además tiene algunas cuestiones que son particulares. Como dijimos cuando tuvimos materiales vamos a descubrir que así como las personas y las familias hay algunos materiales que se llevan mejor con otros materiales. Por ejemplo el aluminio que es muy interesante muy frecuente muy utilizado se lleva muy mal con el cemento. Entonces yo no puedo amurarla amurarla significa hacerla muro colocarla en el muro como si colocara una ventana de madera porque en el interín ese cemento con que yo necesito rigidizar la relación entre la ventana y el muro va a atacarla va a atacar el material y la ventana quizá deje de ser ventana. La ventana además después repasen con sus profesores de estructura tiene otra circunstancia extraordinaria. La primer parte la que toca con el muro tiene que ser extremadamente fija tiene que ser de mínima estática es decir no se tiene que mover si se mueve ya no sería una ventana pero después de ese marco que tiene de un lado el muro del otro lado tiene lo que denominamos hoja que es la que abre la que bate la que levanta de un lado el marco ese tiene que ser estático y del otro lado tiene que albergar un elemento que es hipostático menos que estático si no la hoja no va a correr no va a abrir no va a elevar eso es lo que hay que marcar en un corte entonces como se acuerdan la clase que dimos un poquito de introducción a los detalles y este apunte que dejamos véanlo porque como están marcados los circulitos muchas veces yo necesito hacerlo muy grande este detalle muy grande en una escala apropiada para que se entienda para que se vea es como que lo tengo que ver muy de cerca para poder contártelo al otro como es en el caso nuestro también relacionan o no con los materiales porque vuelvo a que el tema de la relación entre familias hay familias de materiales que se llevan mejor con otra familia de materiales entonces cuando la estudien a lo mejor eso provoca que ustedes tengan que imaginar para la obra un sistema constructivo que ponga primero una cosa que deje prevista otra para que no se no se malogren los materiales que ustedes están colocando entonces yo quisiera terminar la esta parte con una idea que una ventana es más que una ventana una ventana es un hecho complicado podríamos haber tomado una puerta como ejemplo que tiene más o menos la misma situación pero tengan ustedes en cuenta que esa ventana que ora en invierno yo quiero que entre la luz pero no quiero que entre el chiflete frío del invierno es la que me tiene que permitir dentro de seis meses zafar del calorón del verano porque la puedo abrir por lo tanto empecemos a mirarla con cariño a estudiarla tomar el porqué y vean hasta ahora como decimos siempre de a poco nadie va a aprender esto en un día pero miren sus propios trabajos y vean cómo están dibujadas las carpinterías que han puesto hasta ahora muchas veces son nada más que dos rayitas entonces las dos rayitas ahora hay que empezar a vestirlas de tecnología de ventana de materiales de lo que quiero que pase porque en realidad mi ventana es todo aquello que decíamos al principio es mi relación con el exterior y el corte es el que me va a permitir por arriba por abajo por la ventana decir la piel que yo le pongo a mi vivienda es una es una piel adecuada para el lugar acá hago una salvedad que después Juan se la va a se la va a repasar pero como dicen en los viejos lo que abunda no daña salvo el agua y el fuego ustedes van a ver que cuando lleguen a la guía de trabajos prácticos tienen una leyendita miren que las casas están cambiadas de ubicación hay una que está en Córdoba y ahora está en Misiones otra que estaba en Uruguay y ahora está en Esquel esto significan dos cosas la primera es el primer dato la cambiamos a propósito de Punta del Diablo a Esquel pero en realidad el arquitecto en su memoria le está contando la casa de Punta del Diablo porque la hizo así a lo mejor la Esquel tiene que tener algunas modificaciones en esto que estamos viendo en el corte en la envoltura en el cimiento porque seguramente el suelo es distinto el clima es distinto el sitio es distinto como le va a contar San Juan la semana que viene entonces nosotros estábamos pensando que sería muy útil que después que lean con los docentes hoy la la ficha de trabajo práctico yo recuerdo que hoy viernes para nosotros es viernes aunque sea jueves ustedes entienden ¿no? nosotros vamos a estar tomando examen porque mañana hay fecha de examen entonces nosotros vamos a andar poco con Juan porque estamos con el otro tema académico pero lo que estaría bueno es que ustedes hagan un pequeño resumen de lo que les parece que les pide la ficha la ficha es bastante detallada de manera de que ustedes dicen bueno me están pidiendo que haga esto aquello lo otro y esto que yo escribo con el docente de cada uno lo confronto para que lo podamos ajustar ¿qué ventajas tiene esto? y aquí hasta fin de año ustedes saben exactamente lo que tienen que hacer después habrá un cronograma de colaboración donde nosotros le vamos a ir diciendo me parece que para tal fecha tendríamos que tener tal cosa pero en realidad los que están teniendo el plan de trabajo en la cabeza son ustedes bueno vamos a seguir Juan quería agregar algo con respecto al corte que estamos compartiendo nosotros habitualmente solemos hablar del término interfaces entonces creo que este corte de alguna manera ayuda a reafirmar la idea de que este concepto de interfase es básicamente cuando un material cambia de material y comienza a ser otro en este caso estamos frente a tres soluciones típicas que es la resolución del lintel la resolución del antepecho y la parte inferior de la ventana y en este caso también nos permite ver la relación entre lo que es el sistema de fundaciones y el apoyo de la mampostería o del muro combinado o el muro compuesto sobre la capa y la doña entonces tenemos tenemos un típico ejemplo de cómo poder de alguna manera representar o visualizar esto de las interfaces ¿sí? yo tomando esto que decís te robo un renglón mal nosotros lo insistimos y lo insistimos viernes a viernes siempre pero la forma en que pensamos la obra es sistémica es decir cuando yo estoy arrancando con la obra ya pensé cómo es el techo cómo es el lintel dónde va a estar apoyado no estoy llegando a describir o a pensar en el lintel cuando llegue a su altura por lo tanto no siempre hay que empezar a dibujar de la misma manera que se construye yo siempre necesito tener lo hemos dicho varias veces pero no está de más volver a reiterarlo siempre está bueno tener una idea sistémica de cómo es el conjunto con varios esquemas dibujitos pensar cómo podría ser la fundación si es una fundación que es lineal si tiene columnas puntualmente por dónde conviene pasar los cortes para que se entiendan mejor pero la idea es que ustedes vean que no siempre hay que empezar a dibujar o a pensar la obra como la construyo después seguramente el plano número uno de la obra será el de las fundaciones a lo mejor es el último o seguramente es el último que dibujo porque para saber cómo son las fundaciones tengo que saber se acuerdan aquello de cuánto pesa su edificio Mr. Foster lo que le preguntaba Mr. Fuller a Foster es decir que para saber lo que pesa tengo que saber qué lleva y para saber lo que lleva tengo que haberlo pensado bueno de todo esto nos interesa que conversemos durante estas clases que nos quedan hasta el fin de año seguramente en cada una de las comisiones todos estos temas a medida que el trabajo vaya avanzando se van a ir profundizando y se van a ir de una manera documentando también bien en este caso queremos mirar un poquito hacia atrás como decimos ver dónde estamos y ver hacia dónde vamos queremos hacer un repaso muy sintético respecto a cuál fue el concepto del sistema que de alguna manera intentamos desarrollar en el primer trabajo práctico como en el segundo trabajo práctico que este viernes justamente se va a estar entregando se identificaron los subsistemas y se comenzó a desarrollar el proyecto constructivo a medida obviamente que a medida que esto fue avanzando fue cambiando la escala de los edificios que se estaban trabajando comenzamos con tres ejemplos de arquitectura vernácula como para empezar a acercarnos a esta idea fundamental para nuestra mirada arquitectónica y nuestra mirada de lo que es el problema constructivo que es la mirada sistémica y en este último trabajo práctico ya vamos a tomar a la resolución sistémica del proyecto constructivo pero de una manera lo vamos a vincular con el espacio ambientalmente consciente y justamente como vos decías recién ubicado en un sitio específico y también va a ir de la mano del cambio de escala del edificio se incrementa la escala del edificio aparece los dos niveles aparece el tema del entrepiso aparece de la mano del entrepiso aparece la escalera y también conjuntamente con esto aparece el tema de las distintas decisiones constructivas que va a haber que ir tomando que va a haber que ir decidiendo cuando se empiece a de alguna manera a definir el tema de que las cargas a transferir a las fundaciones ya no son las mismas ¿sí? bien como en todos los trabajos prácticos que hemos planteado desde principios de años este también obviamente quizás está un poquito más cargado de objetivos porque nos pareció proponerles que tenga algunos objetivos más esto es una pequeña síntesis después con suficiente tiempo la podrán leer de alguna manera esto está desarrollado estos son los títulos simplemente pero cada uno de ellos de estos títulos está desarrollado en la guía de actividades y nos parece fundamental que puedan profundizar en cada uno de los objetivos los objetivos de alguna manera son el núcleo de lo que les va a proponer la búsqueda del trabajo práctico justamente como la misma palabra lo dice el objetivo que tenemos por delante para avanzar con nuestro trabajo práctico son algunas de las palabras que están citadas acá y algunas otras que también están desarrolladas en la guía para este viernes ya está ya está publicado en aula web la guía la ficha de las actividades conjuntamente con las fichas de los tres de los tres ejemplos que cada uno de los docentes les va a asignar mañana por la mañana para que comiencen a trabajar lo que les pedimos como habitualmente solemos hacer es algo como citaba Gustavo al comienzo es que mañana comiencen con la lectura y con el primer resumen de lo que la ficha o la guía de actividades les propone resolver en este trabajo práctico así que por lo menos cuando terminemos mañana la clase ya tengamos presente porque el trabajo práctico aparte tiene un cronograma en relación a los tiempos al igual que los trabajos prácticos anteriores pero también tiene un cronograma en relación a las láminas que van a tener que ir conformándose para ir dándole forma y para ir de una manera resolviendo resolviendo de manera gráfica la materialización de cada uno de los ejemplos les decía que los ejemplos que proponemos son tres que los lugares de origen separamos separamos entre el lugar de origen del proyecto y sitio asignado para la nueva ubicación van a estar compuestos por el ejemplo uno que es el complejo gasaleas del estudio LZ y está marcado en la parte inferior el cuerpo o la unidad funcional que hemos les propuesto resolver en el caso 2 el edificio Morrison en este caso es un conjunto que está en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe y estos los dos primeros son los que están ubicados entre medianeras son mucho más urbanos que en el caso 3 que es el conjunto de los refugios de Junta del Diablo ubicados en Uruguay de Marcelo Gualano y su estudio fíjense chicos que lo que ha marcado Juan es ven un cuadradito rojo que es la unidad que vamos a desarrollar pero con la idea que ellas se acuerdan de los circulitos de las primeras láminas tienen toda la presencia del resto de las cosas es decir que no estamos viendo nada más que el árbol sino estamos también viendo el bosque al mismo tiempo viéndolo desde donde es nuestro árbol de nuestra unidad de trabajo pero siéntanse ustedes con la libertad de interpretar el lugar sigamos un poquito para meternos un poquito con la zona Juan si quería agregar una cosita con respecto a lo que es la materialidad con la que están resueltos los edificios en el lugar de origen quizás cuando ustedes empiecen a interpretar y aplicar estudiar las normas IRAM 11603 11605 van a empezar a poder tomar algunas decisiones que le den la posibilidad de poder tomar modificar algunas resoluciones constructivas de la materialidad de cada uno de estos edificios es decir que eso va a ser parte del proceso del desarrollo de lo que es la interpretación del sitio y de la materialización o de la materialidad con la que está resuelto el proyecto de origen yo les quería contar otra cosa que Juan hizo un desarrollo que es sumamente interesante en en aulas web ustedes van a ver una bibliografía bastante abundante sobre este tema está toda ya vinculada es decir que ustedes picándola les va a abrir el apunte es decir que aprovechen esta esta idea de que nosotros transmitimos siempre de la etapa del estudio de la relación con el docente que te que te cobija que te que te va interpretando que te conoce para conversar alrededor de cosas que van leyendo pongo un caso ustedes van a ver que ahí está una ley que es provincial de la provincia de Buenos Aires que es la 13059 es una es una ley que tiende a la conservación de energía básicamente para protección térmica dicho de otra manera para que las paredes no dejen escapar en el invierno el calor ni dejen penetrar mucho el calor del verano el año que viene en el nivel 2 la vamos a usar bastante no quiere decir que ustedes no le puedan dar una recorrida aunque sea más rápida para ver de qué se trata esto toda esta bibliografía tiene que ver con que hay muchas cosas escritas sobre todas estas cosas que estamos charlando y que está bueno que ustedes las empiecen a transitar como siempre decimos como cuando uno come dulce de leche es fenómeno no se puede comer 5 kilos juntos porque se empalaga pero tenés un poquitito y sabés si lo vas administrando vas poniendo esto cuando tenés ganas vamos leyendo y vamos como decía al principio relacionando no hay nada que uno le estudie en un circuito cerrado y que no sirve para lo demás todo tiene que ver con una relación con todo por ejemplo la estamos trabajando ahora en tres lugares del país como dijimos diferentes al emplazamiento original de las obras vamos a trabajar en Misiones en Mar Chiquita en la costa de ahí un poquitito al norte de Mar del Plata y en Esquel que es un lugar de la Patagonia donde ya la cordillera es más baja pero fíjense que sin saber uno podría decir veo ese rojo de la zona 6 ustedes ya que vieron algo de la 11.603 como es más ancho en la parte de abajo de la Argentina y más finito arriba Gustavo San Juan se los va a contar mejor que nosotros el viernes que viene pero de alguna manera esta zona que es fría sube con la altura ¿qué estoy diciendo? ah veo que la cordillera es más alta a la altura de Jujuy que a la altura de Santa Cruz y Chubut donde está Esquel por eso el frío pasa es mucho más parejo en todo el ancho de la Patagonia entonces esta idea de relacionar cosas van a ver que por ejemplo en el caso de Misiones nosotros tenemos una zona que está que es un clima cálido pero cálido con presencia de agua que será algo diferente de un clima cálido sin presencia de agua lo mismo que en Mar Chiquita van a ver que hay una zona 4 que es costera donde está esto y una zona 4 que no es costera ¿por qué? porque acuérdense que el 11.603 que es la zonificación que estamos usando es una norma que está pensada alrededor de la vida de la gente es decir que no es lo que es el clima es el clima relacionado con la capacidad de estar a gusto en el lugar entonces todo esto es lo que ustedes están viendo por eso no hay que tomar los finales sino leerla y empezar a ver el porqué de cada uno de los resumenes parte de la decisión también con la que muchas veces cambiamos o reubicamos los ejemplos tiene que ver con la idea de no solamente cambiar la región bioclimática sino también de alguna manera considerar tipos de suelos ¿sí? de diferentes características para que de alguna manera a la hora de comenzar a pensar en la resolución constructiva de las fundaciones empiece a aparecer otras alternativas probablemente diferentes a las que los autores de los proyectos deben haber usado en el lugar donde está implantada la obra ahí quería quería agregar un detalle Gustavo en cada una de las fichas correspondiente a los ejemplos donde está la información ampliatoria donde están las plantas donde está el mapa de la región bioambiental también les hemos dejado el enlace donde de Google donde los que estén interesados en navegar el sitio específico vendría a corresponder a la imagen que estás en el medio de lo que estamos viendo lo pueden recorrer y de alguna manera pueden tener un panorama con la utilización del Street View pueden hacer hasta un recorrido virtual del sitio donde van a llevar o donde van a reconstruir esta obra que está hoy construida en otro lugar es decir que creo que es una herramienta válida y útil para interpretar el sitio para quien no lo conoce quien lo conoce tendrá la posibilidad de alguna forma de verse favorecido por eso bueno vamos a la siguiente vamos algo hablamos de esto hoy pero todavía todas estas unidades de vivienda y estos conjuntitos que hoy les presentamos que también tienen la la voluntad expresa de presentarle a ustedes ejemplos de arquitectura opinable pero correcta para nuestro gusto no estamos como decimos siempre en un curso de construcciones sino de proyecto constructivo es un curso que es de la facultad de arquitectura en realidad lo estamos viendo por eso creo que es importante que nos propongamos ir un poquito más allá de la mera construcción en este caso lo que nos interesa es terminar un ciclo para que ustedes arranquen el año que viene en el nivel 2 teniendo algunos problemas nuevos que no hemos abordado este año el problema nuevo que además le pone este último trabajo práctico es el del entrepiso a diferencia de nuestro amigo de la primer de la primer diapositiva como no tenemos sala para ir de un nivel a otro necesitamos escaleras o elementos de elevación el más usual es la escalera bueno cómo funciona una escalera cómo es estructuralmente una escalera cómo la tengo cómo la diseño y cómo me empiezo a dar cuenta que a veces la escalera es el elemento arquitectónico por excelencia ustedes van a ver en la historia la materia historia de la arquitectura como muchas veces las escaleras son el signo fundante del proyecto arquitectónico la escalera del Pompidou no sería el Pompidou sin su escalera y las de Adoblos y tantos otros autores que no queremos desviarnos ahora pero a medida que ustedes visiten la biblioteca y abran libros y se interesen y vean cosas van a ver que es una verdaderamente un detalle que a veces es la obra de arquitectura es más si ustedes van a Nueva York hoy una de las obras nuevas más impactantes y más turísticas es precisamente una escalera véanla después en en internet van a ver que se van a se van a sorprender pero la idea es que hoy terminemos en este trabajo práctico de tener más o menos el repertorio de lo que denominamos sistema constructivo tradicional aquel que viene como decíamos heredado de padres a hijos de padres a abuelos de así para atrás toda la generación de sociativas que uno quiere y que al final si uno recorre bien las cosas tiene que ver con nuestros rasgos culturales llegamos si ustedes quieren a Roma y a Grecia pasando por España y y quiere decir que la forma de construir tiene que ver con la forma cultural de la de vivir esto va cambiando aceleradamente los años que vienen lo vamos a a profundizar si nos interesa que ustedes vean un término que está muy abajo en la en el texto de esta diapositiva que habla de que tenemos elementos industrializados es decir que hay en este sistema tradicional elementos que han pasado por la industria es decir que son básicamente de producción en fábricas más más modernas más artesanales pero fábricas y además que se hacen en lugares distintos van a ver ustedes que distintos en lugares de implantación van a ver ustedes que algunos tienen mucho transporte por lo tanto también tiene que ver con el sitio hay que ver si el material que propone el sitio es un material que está presente en el sitio donde yo estoy lo estoy intentando construir véalo lo vamos a ir conversando las veces que sean necesarias como para que ustedes lleguen al final de este curso con una idea clara de lo que significa lo tradicional aquello que en el hornero se hizo genético es decir no fue a ninguna escuela aprender de una escuela de nidos sino que ya lo trae en su propia en su propio genes porque a través de muchos años la genética lo ha ido instalando cada vez que un pichón de hornero nace nace con todas esas cuestiones lo mismo pasa con todos los animales lo que pasa con nosotros los arquitectos es que somos personajes que en 6 años tenemos que hacer una evolución que a lo mejor a un animal diferente le ha llevado mil más sigamos hoy citabas en un momento que dentro de la bibliografía hemos incorporado varios enlaces que están publicados en el blog del taller que son elementos material de consulta para el desarrollo del trabajo práctico en particular hemos incorporado un enlace que tiene que ver con con este tema que estamos charlando que es el tema de la definición y la elección de los sistemas constructivos en particular con el tema de los materiales elementos y componentes que de alguna manera constituyen los sistemas constructivos es decir que los invitamos a que lo puedan vincular solamente en este momento está publicado al principio del blog del taller y puedan tomar información necesaria para poder comenzar la resolución constructiva y la elección de los materiales llegado al momento bien esta hora le voy a dejar que se las cuente Juan la la diapositiva esta pero yo quería hablar de una de una cosa que a veces nosotros vemos ustedes fíjense que tienen una etapa de grupo y una etapa individual a veces el grupo es el conjunto de viviendas que veíamos hoy y lo individual sería cada una de las viviendas o departamentos que estamos tratando es decir que cuando uno toma el trabajo de arquitecto se da cuenta que es muy raro que el arquitecto pueda trabajar solo trabaja en equipos donde va potenciando los saberes mejores de cada uno de los integrantes ahora todos los integrantes piensan lo mismo entonces el trabajo del grupo tiene que abrir al trabajo individual de una manera muy sabia que a veces como ustedes están todavía en formación no se visualiza bien que es lo que queremos que pase vieron los juegos estos que uno a veces hace que se llaman rompecabezas que tienen piezas que hay que seleccionarlas para que encastren unas con otras imaginemos que hay varias piezas que encastran pero cuando uno la ve ve que el dibujo que se forma no es el correcto generalmente están pensados para que no haya encastres iguales para dos piezas diferentes pero nosotros necesitamos que cada una de las piezas no solamente encastre con la otra cada una de las piezas es cada uno de ustedes en la etapa individual encastre con el rompecabezas general no puede decirse que lo individual mío está bien pero no se engancha para nada con lo otro entonces ¿cómo se resuelve? primero consultando con el docente ¿qué parte conviene individualmente que haga cada uno? porque ya el docente se va a dar cuenta para el lado que ustedes o andan mejor o andan peor a veces porque a veces cuando vos andás peor en una parte el docente te recomienda reforzar eso y dice trabajá en esto sobre lo individual de manera que llegues al nivel que de mínima que necesitas para probar la cursada pero lo que es importante es que el grupo y lo individual son lo mismo como en el trabajo futuro del equipo de arquitectura entonces ustedes fíjense que en lo que hagan en este caso tanto para la investigación sobre los materiales como para la documentación de construcción lo que cada uno haga tiene que ver con lo que hace el otro por eso ustedes vayan vayan viendo y acá en la pandemia a veces hay que dedicarle tiempo a eso porque dependemos a veces de conexiones de cuestiones externas a nosotros mismos que cuando estamos en la presencialidad sabemos que nos citamos en un lugar y tenemos una mesa de trabajo y ahí estamos todos pero la idea es empezar a coordinarlo casi desde el principio discutirlo mucho con los compañeros de grupo como para ver qué es lo que tenemos que hacer qué parte qué cosa es la que me parece más interesante qué cosa me parece más problemática qué le deberíamos discutir el viernes con el docente como para que cuando lleguemos a la etapa final que falta poquito porque uno dice para fin de año pero fin de año llega dentro de dos horas muy rápido siempre ustedes la puedan hacer cuéntale Juancito un poquito en particular el cambio de etapa la etapa grupal a la etapa individual lo que se produce o lo que les proponemos que desarrollen es básicamente un cambio de escala comenzarán en la escala grupal en escala 1.50 desarrollando parte de la documentación y a medida que van llegando a la etapa individual seguramente los docentes le irán asignando un sector del edificio como para que se pueda profundizar y poder llegar a la etapa a la escala de detalle tema que en la clase anterior estuviste estuviste referenciando que es el detalle donde plantearlo el detalle y para qué sirve el detalle como siempre decimos no es necesariamente dibujar más grande lo que estoy viendo en escala en una escala menor sino justamente empezar a ver más cosas al dibujar en una escala mayor el tema del video nos quedó citado dentro de la etapa grupal pero en realidad el tema del video globaliza tanto la etapa grupal como la etapa individual porque nos interesa que a la hora de armar el video esto va a estar sobre el cierre del ejercicio sobre el cierre del trabajo práctico y lo van a coordinar seguramente con cada uno de los docentes la duración y la temática de cómo lo van a ir organizando pero nos interesa que en el video no solamente se existe el desarrollo de qué es lo que se trabajó o qué es lo que se produjo durante la etapa grupal sino que cada uno también pueda contar la experiencia a nivel individual de cómo le fue en esa en esa última etapa que va a ser muy cortita la individual creo que si mal no recuerdo son dos clases para desarrollarla para desarrollar lo que particularmente pide que es un corte constructivo es decir que eso es un poco bueno después dentro de los círculos ahí también hay un un sinfín de datos que son algunos de los puntos a tener en cuenta para focalizar a la hora de comenzar el análisis de la investigación por dónde comienzo a desarrollar la investigación entonces ahí acá en el Power está puesto de manera un poco desordenada pero en la guía de actividades lo tienen puntualmente listados como para poderlos para poderlos revisar bueno y después los materiales cuando tenemos que cuando tenemos que que ponernos en esa etapa del trabajo nosotros sugerimos que es una parte que se tiene que ir haciendo a medida que van avanzando digamos no hacerla todo de golpe porque uno va viendo cuando está mirando los proyectos de qué cómo generaría la materialidad nosotros siempre intentamos hacer un tránsito que dice que hay materia hay materiales después y esos materiales son los que me proponen la materialidad deseada entonces hay materiales que me proponen aquella visión todavía no sabía cuando arranqué que quería que fuera fuerte pesada entonces a lo mejor cuando Bustillo pone el arco ese de la ustedes tienen en alguna diapo anterior de la entrada a la plaza de Bariloche necesita que sea de piedra que sea que sea pesado que lo quiere gris se dan cuenta todas las cosas que aparecen ese que está acá a la derecha abajo pero también usa una piedra que está ahí a la vuelta entonces Bustillo que es el autor de todo esto ve qué hago con el material con la piedra se dan cuenta que no es una sola cosa que lo determina entonces me parece que esos apuntes lo que uno va buscando hace que necesitemos bastante menos de tener que hacer mucha recopilación de cosas sino para ir anotando qué es lo que quiero que pase con el material que va a provocar la materialidad que yo quiero la otra situación es qué es lo que necesitamos saber de cada material nosotros lo que estamos interesados es que ustedes nos presenten esta idea de búsqueda de materiales investigación sobre materiales desde el uso arquitectónico ustedes tienen acá en una de las fotos que les propone Juan un emparrillado que tiene acero que seguramente es una fundación no necesitamos saber como un ingeniero metalúrgico cómo se fabrica el acero necesitamos saber que es una aleación que es una combinación de materiales que permite según las dosis de cada uno que ponga que tenga como cuando uno le echa azúcar al café le pone poquita azúcar está casi amargo no le pone nada es amargo lo pone muy dulce es decir uno va midiendo qué es lo que quiere que salga nosotros lo que necesitamos es la idea igual que en los ladrillos o en cualquiera de los materiales que tomemos el uso arquitectónico del material a partir de ahí yo lo que si necesito es saber algunas cosas siempre tengan en cuenta que nosotros la queremos a modo introductorio si es una cosa industrial por ahí saber en qué largo se fabrica cómo se transporta de alguna manera tener idea de cuánto pesa cada vez que ustedes ven un corralón de materiales en cualquiera de sus ciudades ven que tienen camiones para llevar las cosas es decir que las cosas que se usan en construcción pesan pesan mucho son grandes entonces necesitamos largos de camión entonces necesitamos saber básicamente cómo es la forma de transporte del material cómo es la forma de presentación en obra del material en un modo introductorio y con para terminar relacionando con lo que decía Juan del video nosotros intentamos que ustedes en el video nos presenten el esquema no de lo que se ve no tiene que ser un video descriptivo porque lo que se ve ya se ve no necesito describirlo tiene que ser un esquema que diga por qué me pareció mejor usar este material que este otro por qué me parece que en ese sitio va a ser mejor la relación de tal material que cuál material con el lugar o va a representar mejor aquella memoria descriptiva del autor eso es lo que queremos que nos cuente por qué eligieron entre un abanico de cosas esta a medida que ustedes vayan progresando en la carrera van a ver que lejos de achicarse el abanico se va a ampliar por lo tanto lo que este ejercicio que están haciendo de selección para la materialidad es un ejercicio que lo van a usar siempre por eso denle un poquito de tiempo y como última recomendación una recomendación es lo que me parece a mí lo que le parece a Juan pero no lo que tienen que hacer ustedes el tiempo para hacer la entrega es siempre el mismo es decir esta entrega ustedes la tienen ahí pautado en la base en la ficha de trabajos prácticos etc. en el cronograma será X pero la forma de ganar el tiempo es ahora al principio de manera que yo pueda llegar al final con mucho más elementos esto es la parte del entrenamiento la carrera es allá al final pero estoy entrenado tengo muchos elementos y como decimos siempre más allá de la de la propuesta que nosotros hacemos de de escalas y de forma de presentación nos viene muy bien cuando ustedes disienten con nosotros y proponen una cosa mejor de mostrar lo que quieren mostrar lo que nosotros estamos dando es una suerte de recomendación para que aquel que está más despistado diga mira esto tiene que mirarlo por acá en esta escala que se yo ahora si ustedes nos demuestran y ojalá lleguen a sexto año con esta libertad que la escala que tienen que dibujar es otra más grande mejor no sé qué cosa háganlo también nos sirve mucho que ustedes nos marquen en collage de las láminas todos sus progresos lo que fueron descartando porque pasan por acá dejan aquello en la época que yo estudiaba y no hace tanto nosotros teníamos una idea que yo la conservo y que es bastante falsa uno tenía una idea más o menos mala ahora que le paso tinta se va a aclarar no era una idea mala pasada en tinta entonces ahora lo que nosotros necesitamos es pensar mucho y reflejar en el papel el pensamiento fíjense que ustedes tienen una carrera enorme todavía por delante pero que por suerte tenemos un equipo extraordinario de docentes que los van a acompañar porque en la individualidad de cada uno de ustedes aunque trabajen en grupo por eso vean el esfuerzo de comprensión de por dónde anda cada uno en su caminito para ver qué es lo que le está proponiendo el docente en la forma particular para todos ustedes siempre decimos hay un método necesario no sé si infalible pero muy necesario que es darle mucho tiempo a trabajar esto ahora el tiempo se gana ahora no se puede leer todo junto por aquello que decíamos del dulce de leche que empalaga y uno no lo termina de entender siempre nosotros en esta materia nos traemos a colación una vieja frase juego de le luthier se acuerdan cuando había uno de ellos que había visto una película que le había gustado mucho como le había gustado mucho la volvió a ver y dijo la segunda vez no la entendí ojalá nos pase porque la segunda vez que vemos lo mismo que es lo que le va a pasar a ustedes cuando terminando segundo vean el proyecto terminado de primero y les pareja que tendrían que haberlo mejorado acá o allá y ni le digo cuando lleguen a sexto pero ojalá la complicación que significa agregarle cosas no los ayude a sintetizar y a entender que esta carrera que es hermosa requiere de mucho trabajo bueno vamos al final Juan si relanteo con el tema de la investigación de materiales ahí nosotros utilizamos el término durante el desarrollo de la documentación o durante el desarrollo lo planteamos como durante no como un trabajo que comience y finaliza en sí mismo en algún momento del desarrollo de la actividad y no nos parece importante que a medida que el trabajo vaya avanzando puedan ir haciendo esto de la investigación de los materiales para justamente ir definiendo y ir teniendo la posibilidad a partir del conocimiento de distintas tecnologías y distintos materiales poder darle la resolución constructiva a cada uno de los ejemplos que le toque a cada equipo vamos a la otra nos despedimos comenzamos a despedirnos con la imagen del principio del año con la familia y con el espacio habitable que de alguna manera responda a que esa familia pueda vivir condiciones de habitabilidad ideales subóptimas dentro de ese espacio por eso de alguna manera siempre hemos estado citando los términos de sistemas constructivos subsistemas las interfaces hablamos de la materialidad justamente de la habitabilidad de las condicionantes y de vamos a incorporar también ahora con Gustavo San Juan el próximo viernes algo que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad para de una manera terminar de cerrar el trabajo es decir que proyecto constructivo siempre de la mano de la idea de sistema yo quiero terminar antes de despedirlo con un cuentito corto Juan ahora vieron que están sucediendo los Juegos Olímpicos los que recorran la inauguración de los Juegos Olímpicos van a ver que le le dieron un una suerte de reconocimiento internacional lo declararon como como si fuera el el padrino de los Juegos a un señor asiático que fue premio Nobel ya y que se llama Muhammad Yunus ¿eh? Yunus eh es el creador de un banco que se llama Gramin que se llama el banco de los pobres Yunus es un profesor universitario que para ir a la universidad atravesaba en Bangladesh un lugar es pobrísimo de una pobreza extremísima y un día dijo ¿cómo puede ser que yo acá en la universidad tengo muchas comodidades? siga pensando desde acá adentro y no asuma todas estas cuestiones que pasan allá afuera y dijo me parece que no trabajo más de profesor y fue se instaló afuera abajo de un árbol y generó este banco de los pobres ¿qué es el banco de los pobres? es un banco que le propone a gente que no tiene recursos armar equipos como lo que están armando ustedes en general equipos de mujeres ¿eh? prestarle un dinero muy chiquito para que puedan hacer lo que se llama microemprendimiento y van devolviendo con lo que le reporte el emprendimiento por ejemplo comprar una vaca vender la leche o hacer manteca y cosas de ese tipo van devolviendo el préstamo llegó a decirle que no al Fondo Monetario Internacional del éxito que tuvo pero en realidad Junus lo que estaba hablando lo que sigue hablando porque por suerte es una persona que vive estaba hablando de sustentabilidad lo mismo que va a hablar que hablamos tanto hoy en arquitectura ¿qué quiere decir? que con lo que hago yo puedo seguir haciendo más cosas con el recurso que uso en arquitectura yo puedo seguir haciendo más arquitectura no es que me lo acabo porque la generación que viene va a necesitar de este recurso y de otro los que estén interesados hay un libro muy interesante de Junus que se llama Hacia un mundo sin pobreza y les cuento una cosa más que tiene que ver con lo nuestro hace muchos años vino la Argentina y yo lo fui a ver junto con otro de los arquitectos que a veces nombramos acá en el taller que es el arquitecto Lombardi porque siempre nos interó este tema de la vivienda de los que tienen menos y Junus dijo que iban a empezar a ampliar el banco este de los pobres para prestarle dinero para hacer vivienda y fíjense lo que le dijo y tiene que ver con esa familia que le contaba Juan recién alguien desde el público le dice pero profesor si usted tiene dinero y lo presta para hacer vivienda no es lo mismo que compre una vaca porque la vaca iba a dar leche la vivienda no le va a dar nada es decir que es un préstamo que no es fácil de devolver después para alguien que no tiene trabajo y uno lo miró con con paz asiática y le dijo ya sé pero lo que le cambia teniendo techo es la forma de pensar a la gente por lo tanto le va a ser mucho más fácil tener trabajo buscar trabajo fíjense en lo profundo de la sostenibilidad a donde llega el tema de tener un techo como la gente esto que pasó es que volteé el teléfono chicos creo que se cayó así que bueno con esto los dejamos Juan creo que igualmente perdón Gustavo creo que estamos llegando justamente a la última de las imágenes hasta que vos te puedas ordenar con tu cámara para despedirnos como habitualmente lo hacemos le dejamos la última filmina donde están todas las redes sociales y todos los sitios en la web donde pueden encontrar el material de consulta la publicación de los trabajos prácticos y bueno y todo lo que de alguna manera el taller difunde a través de las redes ahí te pudiste ordenar bueno ahí me volví después de mi desbarajuste yo les cuento que mientras estábamos hablando con Juan lo tiré dos veces el teléfono así que esta sería la tercera que espero sea la vencia bueno recordamos nos vemos el otro viernes el otro viernes con Gustavo San Juan con Gustavo San Juan acuérdense que vamos a arrancar tempranito así es y tengan en cuenta que de lo que estamos hablando como siempre queremos hacerlo es un poquito de arquitectura y bastante más de por qué queremos ser arquitectos bueno nos dejamos Juan bien muy bien que sigan muy bien buenas tardes y buenos días para mañana bueno chau 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 y chau chau